Génesis capítulo 35 Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Bet-el, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Bet-el, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Bet-el, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar, el Bet-el, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Bet-el, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán-Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella alivación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el. Después partieron a Bet-el, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Sabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán, Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, ciento ochenta años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Génesis, capítulo treinta y seis Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres, de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Rehuel, y a Olibama dio a luz a Jehús, a Haalam, y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Hada, mujer de Esaú, y Rehuel, hijo de Basemad, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, y Senaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Hada, mujer de Esaú. Los hijos de Rehuel fueron Naat, Sera, Sama, y Misa. Estos son los hijos de Basemad, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aolibama, mujer de Esaú. Hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jehús, Haalam, y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes de Temán, Omar, Sefo, Senaz, Coré, Gatam, y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz, en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Hada. Y estos son los hijos de Rehuel. Hijo de Esaú. Los jefes de Naat, Sera, Sama, y Misa. Estos son los jefes de la línea de Rehuel, en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aolibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Halam, y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos, pues, son los hijos de Esaú, y sus jefes, el Esedom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Dizón, Ezer, y Dizán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori, y Emam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo, y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja, y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Ana fueron Dizón, y Aolibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Dizón, Emdán, Esban, Yitrán, y Kerán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Zahaban, y Acán. Estos fueron los hijos de Dizán, Uz, y Arán. Estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Dizón, Eser, y Dizán. Estos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey, sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinava. Edom, murió Bela, y reinó en su lugar, Jobab, hijo de Sera, de Bozra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam, y reinó en su lugar, Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian, en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Adad, y en su lugar reinó Samla, de Mastereca. Murió Samla, y reinó en su lugar, Saúl, de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en su lugar suyo, reinó Baal-Anán, hijo de Akbor. Y murió Baal-Anán, hijo de Akbor, y reinó Adad, en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matret, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú, por sus linajes, por sus lugares, y sus nombres. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas.